¡Gracias por ver el video! Así que esperemos que nos apoyen en lo largo del campeonato ya que va a ser muy importante el apoyo de la gente. Así que nada, agradecido por el apoyo de la gente también aquí. Sí, si bien es cierto es un equipo nuevo que recién ha ascendido, estamos conociendo no más que todo ahora, conociendo los movimientos de los compañeros, pero todos estamos con la ilusión de hacer un buen campeonato, nos estamos preparando de la mejor manera y bueno, tratar de aclimatarlo lo más rápido posible, el tema de la altura y bueno, también tenemos un plus importante que es el tema de la altura, por ahí podemos sacar ventajas y que vamos a tratar de sacar esto adelante todos juntos y bueno, esperemos Dios quiera que las cosas nos salgan bien. Bueno, sí, acepté la propuesta del equipo ya que el año pasado no tuve mucha continuidad, este año Dios mediante espero tener más continuidad, tengo que trabajar mucho para ello, ganarme el puesto y bueno, tengo muchos objetivos personales, objetivos grupales también, así que vengo con toda la ilusión, con todas las ganas de hacer un buen campeonato, de prepararme de la mejor manera, no ha sido fácil venir para acá, mi familia está en Lima, yo estoy para acá, así que nada, todo eso también influye para que uno trabaje de la mejor manera, salga adelante, bueno, de lo mejor de uno para que el equipo salga adelante, y bueno, obviamente que el objetivo principal del equipo es mantenerse en primera división y llegar a lo más alto posible en la tabla de posiciones, así que bueno, esperemos Dios mediante las cosas se puedan dar. Un abrazo y saludo para todos, cuídense.